Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes, soy del pueblo de México. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. Decirles que amor con amor se paga, que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Amor con amor se paga, que yo estoy consciente del amor, con que ustedes me bañan a diario en todas partes. Yo me siento bañado de amor. ¿Cómo están? Excelente día, excelente tarde, excelente noche, excelente madrugada a la hora que estés viendo el video. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Esta es la red de información digital. Vámonos con notitas rápidas y cortitas durante este día. Ahorita, ahorita, ahorita está, pero todavía es muy calentito el Congreso. Está muy calentito por todo lo que ocurre y con el debate por, bueno, la rebatinga, la pelea de Cantina que se aventaron por la presidencia de la mesa directiva. Un cargo que, sinceramente, Noroña lo sobrevaluó, pero tampoco cree usted que tienen gran relevancia. Ahí, ahí en el Congreso, apenas terminaron, apenas terminaron y de inmediato sacaron una aprobación de ley, de reformas que están dando mucho de qué hablar. Los diputados aprueban eliminar el fuero presidencial y la oposición se acusa que esto es una farsa. Obvio, la oposición no está de acuerdo, pues esto sería un punto, un punto para la 4T, un punto para Obrador. Y la oposición acusa que esto trae plan con maña, o sea que sí, se lo están quitando, pero es parte del debate que se está dando. Vamos a leer la nota y hacemos comentarios finales, si ustedes me lo permiten. Muy interesante, muy interesante porque sí es parte de lo que los de la 4T han presumido que ocurriría en el país. Y está muy interesante si de verdad van a exponer a Obrador o solamente están simulándolo. La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de dictamen. Fíjense bien, es un proyecto de dictamen, porque ya he leído en varias redes y amigos han escrito Oye, ya eliminaron el fuero. A ver, a ver, no. Es un proyecto de dictamen, todavía se tiene que ir al Senado para que se pueda aprobar. Pero en ese camino puede recibir varios cortes, pueden modificarlo. Y si existe esto, pues se lo van a regresar a la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. O sea, no está aprobado. Todavía no es una cuestión que ya implique ser ley y se tenga que aplicar. No. El fuero todavía lo sigue teniendo el presidente. Así que esto puede llevar, ¿eh? De pronto se empantana, se vienen otras cosas. Viene el presupuesto, vienen más pendientes en la agenda legislativa. Y en una de esas se la llevan ahí y van a decir siempre No, nosotros tuvimos la intención. Ahí está. Ya, nosotros ya pedimos que se quite el fuero. Y bueno, le van a vender al pueblo de México a partir de ayer la idea de que ya el fuero está eliminado. Y no es así. El fuero no está eliminado. Es un dictamen para eliminarlo. Mismo que será enviado al Senado para su discusión, vean, ya es lo que les digo. El dictamen que modifica los artículos 108 y 111 constitucional fue aprobado con 420 votos a favor. A ver, dígame qué diputado no va a creer. O sea, qué diputado va a decir No, 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 nosotros nos oponemos a que le quiten el fuero. De tarugos los van a exhibir. Y entonces, como se ve ahí en la imagen, a favor, 420, en contra cero, y abstención 15. 15 dijeron, o no estaban, no fueron. Fueron al baño a la hora de la votación. Cámara de Diputados. Bueno, sube el Congreso, que bueno, está administrado por la 4T, sube un tuit a la cuenta oficial de la Cámara y dice, se procede a recabar la votación nominal en lo general para la reforma a los artículos 108 y 111 constitucional. Y bueno, se habla de que se tenga que ahora pasar este dictamen, enviarlo al Senado de la República. Falta todavía eso, falta todavía la revisión del Senado. Vamos a ver qué tanto le modifica el Senado. También habrá que ver, habrá que ver qué tanto, qué tanto le mete la mano al Senado, que diga al Senado, oh, pues sabes que no estamos de acuerdo. Y, eh, y bueno, vamos a ver si está la sesión. Bueno, Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Ahí está. Ahí está exactamente lo que ocurrió. Se está estrenando la, la Dulce María como Presidenta de la Mesa. Ya le tocó la primera reforma. De todos modos va a aprobar todo. Ya ven que uno de los requisitos para dejarla pasar que le pusieron fue no te opongas a nada que te envíe el presidente. Así, así de fácil. Bueno, ahí está la, la, ya la, la reforma. Pero va todavía el Senado. Por lo tanto, los mandatarios nacionales podrían ser juzgados por corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que se puede ser juzgado cualquier ciudadano durante su cargo. Recordemos que en este momento no pueden ser juzgados solamente por traición a la patria. De hecho, pues por eso López ha dicho así abiertamente sí, yo ordené la liberación de, del hijo del Chapo. O sea, es un delito, es un flagrante. Creo que es el delito más fuerte que ha confesado Obrador. que ya se le han ido otros dos, pero es el, el número uno es el que lo tendría que tener bajo las rejas y no puede ser, pues no tiene todavía el fuero. Goza de este beneficio. Y con esta reforma en el momento en que terminó de declarar tendrían que estar agentes de la fiscalía esperándolo afuera de la, de la mañanera y llevárselo. Esa sería la diferencia. He preguntado a un abogado y si pasa, ¿qué le van a hacer? Pues la ley no es retroactiva en perjuicio de nadie y, y habría que ver, habría que ver, pero, pero la oposición sigue insistiendo en que esto es un juego de, de doble vista y que trae truco y que hacen como que sí están quitando el fuero, pero que trae hay elementos que pareciera entenderse que no. Por lo tanto, bueno, de esta forma se incorporan también delitos como el abuso o la violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa, habitación, de todo eso puedes acusar ahora a un presidente. Nunca más un presidente debe tener ningún elemento de impunidad, nunca la igualdad formal, a partir de ahora no hay presidente por encima de ningún otro, celebró Pablo Gómez, y escuché el discurso de ayer de Pablo Gómez, muy buen discurso, Pablo Gómez siempre ha sido un político de mucho colmillo y la verdad se lució, se lució, se lució Pablo Gómez en el discurso, pues política al final de cuentas, Pablo Gómez le echa ahí su feeling, pero bueno, le puedo insistir, vamos a terminar la nota, sin embargo los diputados de oposición del PRD y del PAN, del PRD estos que fueron priistas por por unos minutos, sí, porque se cambiaron, se fueron para engordar al PRI y luego ya se regresaron a su partido, bueno, esto si no lo he entendido porque hay una nota muy buena hoy, una columna, voy a prepararles un video, es lo que yo platicaba ayer en otro video sobre qué va a pasar con los estatutos, o sea, estos que se pasaron para dar la mayoría la conservan, la conservan hasta que termine, o sea, van a quedarse ahí como parte de la bancada, ¿qué va a pasar con los derechos en su partido? ¿los van a expulsar? Hay normas, no te puedes estar pasando de partido en partido nomás porque sí, pero bueno, ya será tema de otro video que vamos a analizar. Por lo pronto, los diputados del PRD y del PAN criticaron que la reforma realmente permita que sean juzgados los presidentes debido a que será el Senado y la Cámara de Diputados quien llevará el proceso y no una instancia judicial o una fiscalía autónoma. Aquí está el truco, aquí está el truco, los quieren enjuiciar en el Pleno como un juicio político. Si lo que deberían de hacer es liberar para que se apliquen todas las normas legales, para que intervenga la Fiscalía, para que se vaya a una agencia del Ministerio Público, para que se presente ante el juez un expediente y pueda ser juzgado, lo que quieren es llevarlo primero a un juicio político que de por sí se hace este juicio político para desaforar, pero ya lo quieren hacer como si para sentenciar muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un procedimiento en el que el Congreso juzga pero ya juzga con capacidad de sentenciar en determinados delitos. Bueno, la bancada del PAN calificó la eliminación del fuero. Es una farsa más de morena. Los legisladores blanqueazules señalaron que la reforma aprobada se establece que el proceso de destitución será el mismo y pasará por las cámaras y que el único cambio es que se amplían los delitos por los que puede ser juzgado el presidente. O sea, nada más ampliaron los delitos a juzgar. están haciendo algo que el pueblo pueda entender como una respuesta a una promesa pero bien le metes trucos candados para que al final de cuentas no termines juzgado. Díganme ahorita después de escuchar a los diputados decir es un honor estar con Obrador si lo van a juzgar. El fuero continúa. Se amplían posibilidades para enjuiciar al presidente pero sigue siendo ante las cámaras. Hablemosle a México con la verdad y no nos escondamos con discursos floridos ni con gritos ni con necedades para disimular que no están retirando el fuero y que si lo quieren retirar al presidente de la república aquí están nuestros votos y aquí están ya registradas propuestas para poder hacerlo. No engañemos a los mexicanos no utilicemos una reforma que es diferente a la del discurso para simular porque la simulación va a venir acompañada de reclamos sin duda de los ciudadanos. Por su atención muchas gracias. Excelente 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 ahí la facción del PAN muy muy bien muy atinado lo que está diciendo Jorge Arturo Espadas Galván diputado del PAN enfatizó que los presidentes tendrían que pasar por un proceso penal como cualquier ciudadano eso se tiene que hacer se lo dejas al congreso y termina siendo político y si tiene mayoría pues ya quiero ver cómo van a enjuiciar a su patrón tendríamos que decir que como cualquier ciudadano común el presidente tendría que tener la posibilidad de ser acusado por un fiscal ante un juez eso sucede en cualquier ciudadano que cometa un delito eso es quitar el fuero tenía que tener truco tenía que tener truco no iba a ser tan fácil que se expongan ni que expusieran al propio López que está continuamente cometiendo unos errores que ya lo tuvieran digo en almoloya no 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 es así como lo están vendiendo así que definitivamente hicieron como que quitaron el fuero pero en la realidad no están quitando nada una vez más una una acción electorera una acción que simula que al pueblo lo conjunde que les ayuda a ellos ahora hasta comerciales van a sacar nosotros quitamos el fuero hemos cumplido un compromiso estamos oyendo de aquí al 21 vendiendo algo que ni siquiera es y miren y el PRI no dijo nada nada son los lacayos de morena están ahí como si fueran parte de morena no 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 le vendieron su alma al diablo por esa mesa ya de por sí en fin bueno pues ya está ya está este tema qué hueva la verdad es que me dan una hueva hasta bostece de la flojera que me da que sean tan enanos políticamente bueno soy su amigo Miguel Quintana el troll no sé si en un siguiente video lo tenía que hacer lo tenía que decir no se puede quedar así todo el mundo está diciendo ay quitarme el fuero no no quitarme el fuero usted de todos modos tiene la última palabra vamos aplausos 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 aplausos